¿Qué es la organización de la sociedad civil? Es fundamental y muy importante como organización de la sociedad civil ser involucrada en estos procesos, así que consideramos que es una instancia de suma importancia y valor para también hacer a la rendición de cuentas y a la transparencia de estos procesos. Valoramos la oportunidad que nos han dado de poder aportar. La verdad es que me encantaría que se tomaran en cuenta todos los puntos que se plantearon, no solamente lo que planteó Fundación Soli, sino también lo que plantearon los otros colegas. Así desde los errores podemos aprender a hacer nuevos instrumentos jurídicos que nos permitan cumplir con las metas que tenemos establecidas, no solamente por nuestra legislación, sino con las metas internacionales. Esperamos aprender de lo pasado y tratar de mejorarlo. para plantear estas oportunidades y desafíos que tiene el sector. La necesidad de mejorar nuestra performance como país cuando nos proponemos un objetivo y ese objetivo se traduce en un marco normativo, mejorar nuestro ratio de cumplimiento en la forma en que discutamos las cosas.